no olvides suscribirse al canal de roilenis el canal se llama plantas medicinales de roilenis y le da clic pero además le da toca la campanita allí para que le salga el cuadro en recibir todas las notificaciones así usted sabrá cuando su nuevo vídeo y no se lo perderá le da a guardar y queda suscrita y con la campanita activada de los avisos y notificaciones para esta poderosa receta contra el asma usaremos dos zanahorias y dos tazas de agua dos zanahorias pequeñas cortadas en rebanadas dos tazas de agua una cucharada de aceite de coco y una cucharada de miel tiene que ser miel natural 100% pura y natural la zanahoria y el aceite de coco van a limpiar de las mucosidades a profundidad la miel y el aceite de coco también son ligeros antibióticos naturales este licuado lo vamos a tomar en la mañana y en la noche colocamos aquí listo por un minuto se licúa hay dos tazas dos de la mañana y dos en la noche en la tarde y en la noche y en la mañana y al mediodía salen cuatro tazas al día para el asma y la bronquitis es importante que el paciente ingiera la pulpa de la zanahoria use un extractor de nutrientes como este que vemos en la imagen porque este extractor deja la pulpa totalmente desecha finamente desecha de manera que el paciente ni cuenta se da que se está bebiendo el jugo de la pulpa de la zanahoria es importante que ingiera la pulpa de la zanahoria con todos sus nutrientes para acelerar el proceso de deshacernos de esa flema de el paciente asmático o con bronquitis así que no utilice licuadoras ni extractores que dejan la pulpa de la zanahoria áspera de manera que usted no la pueda dar al paciente si no tiene un artículo como este debajo del vídeo dejaremos el enlace para que lo pueda comprar por amazon o en una tienda física de su país no tiene que ser de la misma marca puede ser algo parecido lo importante es que haga la función de deshacer la pulpa de la zanahoria entre el mismo jugo y el paciente puede ingerirla de esta manera